¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un maravilloso día. Hoy es martes, son las 8 y 40 y yo ya estoy arreglada. Tengo este busito, unos jeans y unos zapaticos porque vamos a ir a reclamar, a hacer mi entrega, una cajita que me llegó. Estoy súper, súper contenta porque por fin voy a tener mi tripode. Ustedes van a decir, ¡ay no! Pues se pone contenta simplemente por eso, pero a mí sí. Yo estoy muy contenta, estoy feliz porque voy a tener mi tripode, así voy a poder grabarles mejor. ¡Hola! Ya llegamos a la casita. No les pude grabar a hacer mi entrega porque ya están prohibidos los celulares y obviamente se ha prohibido grabar. Así que no les pude grabar, pero ya nos llegó el paquete. Así que vamos a destaparlo. A ver, ¿qué tal? A mirar. Y por aquí va saliendo, ¿qué dice? ¡Ahhh! ¡Y el rey todo! Un tripo de pequeño. Y este, nunca, nunca había tenido ese. Me imagino que este es el pequeño. Aquí va el celular. A ver, ¿qué más trae? Aquí va, aquí va, para enganchar el celular. ¡Qué lindo, mira! Y esto... Este es el grande. Este es el selfie, creo que es. Sí. Ajá, el selfie. ¿Qué? 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 Ah, este... Supuestamente... ¿Dónde está? Este viene aquí. Viene aquí, con las paticas de filparado. Y esto se puede subir. ¿Mirá? Y aquí... Va el celular. Y esto es para... Está bonito. Me gustó. ¿Y esto qué es? No sé. Creo que va el celular. Creo que va ahí puesto. Y una tira. Tocam. Mirad a ver cómo va. Sí, me gustó. Mi trípode, por fin, por fin, por fin. Estoy súper, súper contenta. De verdad, ustedes no saben la alegría que me da. Poder tenerlo. Sé que muchas personas lo tienen. Y pues, no les da nada. Pero para mí... Para mí sí es. Es muy importante. Y es... Muy bonito. A mí me... Me gusta. Y me gustó mucho este. Porque con esto puedo enseñarle muchas cosas, muchos lugares que tenemos aquí en el departamento del Putumayo. Así que... Espero muy pronto mostrarle cosas muy hermosas. Y de verdad estoy muy contenta. ¿Cómo se coloca eso? Esta... Esta... Va aquí... Y el celular va aquí. No, pero yo digo... Para que lo paren así. Ah, sí, ¿qué pone? Bien, este huequito va con este. Ah, pero... Que aquí va el celular. Sí, pero está muy bien enganchado. Sí, pero ¿cómo se lo va? ¿Ah? Para el largo y sellarlo, lo encierra aquí para sellarlo. Y ahí ya no se mueve. Y arriba se le pone el celular con esto. Ahí te lo vale, a ver. Parece una vara de pescar. No, no, yo quiero sacarle el celular. A ver. Ah, me colodeo. Au, au, au. Sí. Así tiene que hacerlo. A ver. El otro. El otro. Ya, se va a robar. Y ahí se lo pasa. No, 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 no. Y ahí lo cierra. Ahora, vamos a ensayarlo en el celular a ver cómo queda. Con este. Y ya estoy enseñando mi tripod y estoy súper, súper contenta. Así que es muy, muy bueno. Y pues, estoy feliz. Estamos por acá. En una parte que es bien despoblada. No hay casa, no hay nada. Mira. Trajimos a Bruno porque a él le encanta correr. Mírenlo. Les presento a Bruno. Tiene un año y ocho meses. Es un perrito criollo. No es de raza, pero es el amor de la casa. Tenemos a Bruno. También tenemos un gato. ¿En serio? El gato se llama Doraemon. El gato va a cumplir un año. Cumple el 29, 29 de noviembre. Cumple un año. Y Bruno el 19 de diciembre. Ya cumple los dos años. Siempre nos gusta traerlo aquí. Está haciendo pipí. Siempre nos gusta traerlo aquí porque le encanta correr. Bruno estuvo los seis meses de vida estuvo muy enfermo. Él le dio, supuestamente los veterinarios dijeron que era moquillo. Que tenía cuatro meses de vida. Que supuestamente tenía cuatro veces de vida. Y que era preferible que le dieran la inyección. Esa inyección que los hace dormir y se mueren. Bueno, esa. Que era preferible que le aplicaran esa inyección. Y nosotros decidimos de que no. Que si pues era eso que se muriera natural en la casa. Él llegó a un punto de que no podía comer. Ya no tomaba agua. A mí me tocaba hacerle calditos. De verdura. De calditos de pechuga. Y se la licuaba. Todo se la licuaba. Y me tocaba darle con jeringa. Eso fue lo que lo levantó. No era moquillo. Porque si hubiera sido moquillo. Y no estuviera vivo. Mírenlo. Como está. Pero aunque siempre le quedó un tip. Le quedó un tip en la pierna. En la pierna derecha creo que es. En la patica. Le quedó un tip. Y cuando hace mucho frío. Cuando es tiempo de invierno. Sufre mucho. Antes temblaba. Le temblaba la cabeza. Le tembraba el cuerpo. Y lloraba. Todas las noches. Ese era un llorido desesperante. Y por esa razón. Fue que los veterinarios. Dijeron que era moquillo. Pero. No era moquillo. Porque si fuera moquillo. Ya se hubiera muerto. Y no estuviera así. Y nosotros. De medicamentos. Simplemente. Le dimos. Como cuatro meses. No. Como cuatro días. Perdón. Cuatro días de medicamentos. Y de ahí. No quisimos darle más. Lo que le seguimos dando. Fue. Como les dije. Puro caldito. De pechuga. Eso es lo único que comía. Y eso que era en jeringas. Me tocaba darle con pura jeringa. Era la única forma que comía. Con pura jeringa. Y ya. Gracias a Dios. Ya. Ya está mejor. Sufrimos mucho. Porque pensábamos que sí. Que se nos iba a morir el perrito. Bruno. Y mírenlo. Como está. Aunque él. Todavía. Todavía tiene ese tip. En esta piernita. En esta de acá. Todavía tiene el tip. Pero. Para lo que estaba. Daba lástima verlo. Nosotros pensábamos que ya no. Que no iba a vivir el perrito. Porque tantos meses. Ya seis meses. Y no se. No se paraba. Ya. Dormía. Afuera. Porque sentía mucho calor. En el cuerpo. Entonces se tiraba. Y ya no se levantaba. Pero ya. Gracias a Dios. Ya. Ya está mejor. Bruno. Ay. Bruno. Hermoso. 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 No. 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 Y así terminamos el video Así que nos vemos Hasta el próximo video Chao